Mira, aquí están las zapatillas, son $3,000 pesos. Pero, ¿cómo así $3,000 pesos? Tú la estás vendiendo a doble precio. Y yo en Che la compro a $1,500. Pero no importa, yo tengo que ganarle algo. Tú sabes que todo está muy caro. Además, tú sabes que si tú haces los pedidos conmigo, te van a llegar más rápido que si lo pides tú. Sí, yo entiendo esa parte, que tú tienes que ganar, pero no $1,500. Está bien que tú puedes ganar $300, $200, $100, pero no $1,500. Mira, las zapatillas son de buena calidad, son muy lindas, yo sé. Sí, yo sé, y me encantan, pero a $1,500, ¿no? Bueno, si tú no puedes dar $1,500, está bien, yo me la llevo. Yo te lo voy a dar. ¿Segura? Sí, pero solamente te voy a dar $2,000. Bueno, está bien, ¿y cuándo me vas a dar los otros $1,000 pesos? Bueno, te lo voy a dar después. Bueno, está bien, dámelo. Y excusa, en realidad, que todo está caro, ¿tú entiendes? Yo lo sé, pero tú cobras $1,500 solamente por eso, ¿no? No, 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 es que yo vendo al doble del precio, el que quiera que me compre, el que no quiera que no me compre. Nos vemos. Está bien. No, pues está muy mal. Yo entiendo esa parte que tienen que ganar, claro, pero no $1,500. Ay, Dios mío, pero Miguelina sí se queja. Por poco no me da los $3,000 pesos. Ella debe de entender que yo todo lo vendo a doble precio. Si a ella no le interesa, pues que no me lo compre, pero no es verdad que yo voy a comprar algo a un precio y lo voy a vender al mismo precio. Entonces, ¿para qué yo estoy vendiendo? ¿Para estar cansada? No, ella tiene que entender eso, porque si fuera ella la vendedora, ella lo entendería. Pero ella es por estar de tacaño, para ver si yo le hacía alguna rebaja. Pero yo no le voy a hacer rebaja, porque yo tengo que sacarle mi dinero que yo invertí. Aquí me dio $2,000 pesos. Con esto yo no estoy perdiendo, pero me faltan $1,000 pesos. Que ella me dijo que me lo da después. Ojalá que no dure mucho para pagarme mi dinero, porque si no, lo voy a tener que regar donde todas las mujeres del barrio, para que sepan que ella es una mala paga. Porque yo no le voy a dejar las zapatillas de gratis. Y esos $1,000 pesos, yo lo necesito. Espero en Dios que ella me entregue mi dinero rápido, porque si no, ya ella sabrá. La zapatilla está muy bonita, pero ella me la vendió a doble precio. Y ahora yo le tengo que dar estos $1,000 pesos. Hermana. Hola, hermano. ¿Te trajeron el pedido de Che? Sí, ya me lo trajeron, pero hay un problema. ¿Cuál? Que ella me lo cobró a $3,000 pesos. Cuando yo hago un pedido en Che, por el envío y todo, me sale a $1,500. Y ella me cobró $3,000 pesos. Guau, pero tú no tenías que comprar esa zapatilla. Sí, pero me dio vergüenza yo dejársela, ya que se la hubiera pedido. Y no se la quería dejar, y se la compré ya. Bueno, yo lo que digo ahí es que esa mujer no tuvo compasión de ti, digo yo, porque, guau, esa mujer no, 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 no. Esa mujer te dio esa zapatilla demasiado cara. Y ella me dijo que ella debe ganar por el envío. Ella debe ganar, pero no tanto dinero así, tan desageradamente. Ella, $1,500 es lo que va a ganar. Mira, las zapatillas, las zapatillas están lindas, pero en verdad, en verdad, en verdad, el dinero no, 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 no lo cuesta, no lo cuesta. Sí, pero me toca, me toca hacer, buscar dinero y dárselo. Solamente me faltan $1,000, solamente. Bueno, mira, a ver lo que tú vas a hacer. Ok, yo, tengo un peso ahí, pero yo no lo voy a apurar eso, porque tú tenías que, que deje esa zapatilla. Está bien, no te preocupes, yo lo busco, los $1,000 pesos. Pues está bien, ya tú sabes. Cabrón. Ya tú sabes. Raúl. ¿Será que no hay nadie aquí? ¡Hey! ¡Raúl! ¡Hey, Jazmín! Ay, pero tú sí duras. ¿Qué pasó? Es que vine a traerte el pedido y ya llegó. Ah, qué bueno, muéstramelo. Sí, mira, te traje este pantalón, fue el pantalón que me pediste, ¿verdad? Sí, llegó rápido, esa ropa de che, son $2,000 pesos. No, 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 espérate, 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 espérate. ¿Cómo $2,000 pesos? Si tú me dijiste que eran $1,000 pesos con todo. Sí, pero yo ya lo pensé y yo vendo todo al doble del precio porque tengo que sacarle lo que yo le invierto. No, no, lamentablemente $2,000 pesos no te voy a dar. Y mira, es muy buena tela porque la ropa de che, vale la pena comprarla, pero yo no te voy a $2,000 pesos por eso. Tú eres tacaño, mira, llegó rápido. Mira, ese pantalón tú no lo vas a encontrar de eso mismo en ningún sitio por aquí. Y está bonito, dame los $2,000 pesos. ¿Que no te vayas a $2,000 pesos? Si tú quieres, los $1,000 pesos sí te los doy. No, que con $1,000 pesos yo no estoy ganando nada porque yo no te puedo vender algo al mismo precio que yo lo compro. Azmín, pero que tú me lo dejiste claro. Con $1,000 pesos compro el pantalón que estaba en oferta, me dijiste, el envío y todo eso. Entonces, ¿cómo ahora tú me vienes a pedir mi doble de precio de que $2,000 pesos? No puedo. Es que ya lo pensé y te dije que así es la forma donde yo puedo ganarle. Además, yo después le bajaré el precio pero todavía no. No, no. Si tú quieres, llévate tu pantalón, toma, no lo quiero. ¿Y entonces no lo vas a comprar? No, porque yo no voy a dar $2,000 pesos por un pantalón que valió menos de mi peso, que fue contra el envío de mi peso. Bueno, algo sí te voy a decir y es que yo no le voy a bajar el precio a la ropa que yo vendo. Si tú quieres la compras y si no, también le importa. Otra persona me la comprará. Si tú no la bajas del precio, me pediste como cliente a mí. No te voy a comprar más. Porque yo no soy loco para estar dando todo ese dinero por un pantalón. No me importa, entonces llegarán más. Y te voy a decir algo por una abusadora. ¿Por qué? Porque esa ropa de chain no te sale en cara. Che no vende caro. Y yo tengo que trabajar para estar cansada. Yo tengo que trabajar para ganarme mi dinero. Una cosa es que tú te le ganes algo y otra cosa es que tú te le ganes doble de precio. Mira, Raúl, yo no puedo creer que tú me hayas hecho perder el tiempo. Vine a pie a tu casa y te lo traje a domicilio y ni aún así fuiste capaz de comprarme el pantalón. Pero no importa, otra persona me lo comprará. Espera, yo no he dicho que no te lo quiero comprar. Claro que sí, el pantalón me gustó. Pero te voy a dar mil pesos si tú quieres. No dos mil. Mira, con esos mil pesos yo no gano nada. Así que está bien, yo solo vendería a otra gente. Pero no te lo voy a dejar. Espérate, te voy a dar mil trescientos porque te gané trescientos limpios. Sí. No. Mil quinientos o mil setecientos. No, 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 está bien. Después. Lo voy a vender a otra persona. Tienes la que tú quieras, yo no lo voy a comprar. Está bien, entonces. Es abusadora. Oye, dos mil pesos, donde ella vendiéndolo a mil pesos, todavía se le gana algo. No, la gente no puede abusar, la gente no puede vender a doble de precio. Pero más malo es que se lo compre el pantalón. Yo no lo compro. Sabreca. Niño, vamos a pagar la niñera. ¡Saludos! ¡Saludos! Mira, ya te traje el niño. ¿Estás bien? Ven. Ven, que no hay tarde. Hola, yo te puedo hacer una pregunta. Dime, mi amor. Tú me puedes adelantar mil pesos. Ay, no. De verdad que no tengo dinero. Pero, ¿qué está pasando? ¿Tú necesitas algo de tu familia? No, es para pagar el pedido de Shane que Yasumi me entrajo. El pedido de Shane, pero tú me dijiste que las zapatillas lo que costaban eran mil quinientos y tú lo tenías porque tú tenías dos mil pesos. Sí, yo lo tenías pero a mí no me alcanzó porque ella vende las cosas a doble precio. Ella me cobró tres mil pesos. ¿Y tú se lo compraste? Sí, yo se lo compré. ¿Tú no debiste a comprárselo? Porque es que ella te lo está vendiendo a doble del precio y la gente así hay que enseñarle que eso no se puede hacer. Sí, yo sé, pero como yo ya tenía el pedido, yo se lo cogí para no dejárselo. La zapatilla estaba muy bonita y todo, pero no vale ese precio. Sí, yo lo sé, pero yo a veces busco esos mil pesos para pagárselo. Bueno, ¿y tú crees que te quedan bien las zapatillas? Sí, me quedan bien, muy bonitas y todo, pero lo malo es que ya lo venden a doble precio. Ella está haciendo muy mal porque mira, está bien que uno se gane su dinero por su trabajo porque ella está trabajando, pero el doble tú tienes demasiado dinero, tú estás perdiendo demasiado. Y yo le entiendo a esa parte que ella quiere ganar, pero no mil quinientos o demás. Eso está muy mal. Ella va a perder muchísimos clientes porque yo misma ahora mismo no tengo deseo de comprarle, aunque a mí me han dicho en verdad que sus pedidos son de buena calidad y que llegan rápido, pero Dios mío, eso es un abuso. Sí, son buenas sus cosas, pero lo único malo que como te dije es que ella vende la cosa a doble precio. Pero nada, yo se lo compré, la otra vez no me pasa. ¿Y qué tú vas a hacer entonces para conseguir ese dinero? No sé, yo a ver si se lo puedo emprestar a alguien y después se lo pago. Si yo hubiese tenido dinero de verdad te lo presto, pero de verdad que no tengo. O sea, yo tengo problemas con el niño, tengo que mantenerlo, el papá no está y no puedo estar dando el dinero así. Sí, entiendo eso. ¿Hablamo? Está bien, déjame yo irme. Está bien. Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Estamos bien y tú? Bien, gracias a Dios. Vine a decirte que ya llegaron las ropas de Shane. qué bueno porque yo necesito algo para la tienda. Ah, sí, mira, tengo este pantalón, si quieres lo puedes ver y este poloche, en la casa tengo más, pero ahora traje solamente estos porque no quería andar con todo ese peso encima, tú sabes. qué bien que tú me quieras vendir a mí y me gusta este pantalón y el poloche. Sí, ¿en cuándo tú me lo das? 2,000 pesos por el pantalón y 1,500 por el poloche. Mira, está muy bonito el color y es de buena calidad. Te lo recomiendo. Está muy caro, tú me lo estás vendiendo a doble de precio. ¿Cómo que está caro, Félix? Tú mismo que tienes un negocio, tú sabes que todo está caro y yo tengo que sacarle lo que yo le invierto. Está bien que tú tengas que sacar lo que tú le inviertes pero tú estás exagerando ya. No, yo no creo que yo esté exagerando. ¿Y cómo tú crees que yo le voy a sacar el dinero a esta ropa que tú me estás vendiendo? Tú lo puedes vender a 3,500, no sé, hay personas que te lo dan. ¿Cómo tú piensas que yo voy a vender ese pantalón a 3,500 por aquí? Tú sabes que por aquí la gente no tiene tantos recursos. No, tú sales por ahí y lo venden en la calle así como yo salgo. Alguien te lo va a comprar. No, 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 yo a esa persona no te lo puedo comprar. ¿Y no me lo vas a comprar entonces? No, está muy caro, está muy caro, la verdad, tú sabes que está muy caro, la cosa está difícil. Bueno, yo no le voy a bajar el precio porque yo tengo que sacarle algo, yo no puedo vender para estar cansada solamente, pero si no te interesa, está bien, yo encontraré a alguien que me lo compre. Ya dos personas han rechazado el pantalón. Es que te lo van a rechazar porque tú sabes que está muy caro, así tú vas a pedir a todos los clientes porque nadie te va a comprar a ese precio, nadie. Y tú me vas a pedir a mí como clienta, no vuelvo a venderte jamás. ¿Puedo vender entonces? No, yo no puedo comprar esa ropa así tan cara, porque si yo la compro así tan cara, se me van a quejar los clientes y no me la van a comprar y se me van a pedir esa mercancía. No, ahí no. Hermana, yo sí me siento decepcionada. Yo hoy salí a vender las ropas que me llegaron de los pedidos de Shane y solamente una sola persona me quiso comprar porque los demás me dicen que yo estoy vendiendo muy caro y que al doble el precio. ¿Cómo que soy yo la que estoy mal? Yo no creo que yo esté mal porque ustedes deben de entender que es que yo no puedo vender para estar cansada. Yo tengo que sacarle lo que yo le invierto y por eso yo lo vendo todo al doble del precio. Porque si yo doy mil pesos, quiero que me den dos mil para atrás para así poder ganar lo que yo invertí. Que yo no debo de vender así y entonces ¿cómo? Pero ¿cómo tú me dices a mí que no venda al doble del precio y que solamente le gane algunos cincuenta pesos o si en pesos es muy poco para mí? Bueno, sí, yo no quiero perder a los clientes. O entonces tendré que bajar el precio. Bueno, eso será lo mejor que yo podré hacer porque yo no quiero... Te dejo, te dejo, nos vemos. ¡Pasa adelante! Hola, Miguelina. Hola. Yo vine a pagarte estos mil pesos. ¿Los mil pesos? Sí. No, no, no. No me lo pagues. Pero ¿y por qué? Si tú me hiciste que te lo pagaras. No, lo que pasa es que yo estoy vendiendo muy caro y yo salí, mira, con la ropa de Shane y la única que me compró fuiste tú. Nadie quiso comprarme porque todo está muy caro. Yo lo estoy vendiendo todo muy caro y la gente no me quiere comprar así. Yo acabé de hablar con mi hermana y ella me hizo entender que esa no es la forma. Yo debo de ganarle algunos cincuenta pesos o cien pesos pero no el doble porque es mucho. Sí, en realidad eso está mal. Y qué bueno que ya te haya reconocido que eso te lo hiciste mal. Sí, yo no voy a vender así y mira, tú viniste a darme mil pesos, quédate con ellos y de los dos mil que yo te cogí yo te voy a devolver quinientos para atrás más tarde. Yo voy a llevar todo a tu casa, ahorita. Está bien. nos vemos. Gracias. Eso es lo mejor porque en realidad si yo sigo vendiendo así toda la mercancía se me va a quedar aquí porque nadie me va a comprar y también tengo que decirle a Félix y a Raúl para que sepan que ya yo le bajé el precio a ver si me compran ahora.